El día de hoy, tengo el placer, el honor de tener una persona aquí, un hombre de Dios, un ministro. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, hermano. Un fuerte aplauso ahí, por favor, hermano. Antes que todo, quiero encomendar el proyecto a Jehová y después de ahí, que sea el cadáver que todo fluya con la bendición. Amén. Gracias, amado Padre, por un día más de vida, Señor, ya que sabemos que el día de mañana no es prometido para nadie, pero si nos encontramos aquí es porque su amor y su misericordia está sobre cada uno de nosotros, Padre. Te pido que bendiga la vida del hermano colega, del hermano Nelson, que sus proyectos sean fructíferos, Padre, ya que en esta ocasión estamos tratando de resaltar tu nombre y el que resalta tu nombre en privado, Padre, tú lo haces en público, Señor. Sea usted el encargado de todo, en el nombre poderoso de su hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, Jairo. Jairo, ¿qué edad usted tiene? Bueno, hermano, tengo 30 años gracias a Jehová por la honra y la misericordia de Él. Y es un placer tener estar al frente, soy seguidor tuyo, veo tu programa de Chercha y todo lo demás y me gusta lo que estás haciendo. Siga así, hermano, lo estás haciendo bien y es una buena medicina lo que tú estás haciendo. Hay personas que sufren de depresión, que están en su casa enfermo, con muchos estados graves y viendo un video tuyo, eso puede hacer que cambien la perspectiva de lo que están viviendo en el día. Así que que Jehová te siga bendiciendo. Amén, hermano. Bueno, mencionaste algo que me pareció muy interesante, que dijiste que hay personas que en su casa tienen algún tipo de conflicto y todo lo demás. Dentro de su perspectiva como joven cristiano, ¿cuál ha sido una de las necesidades más notables que usted puede percibir que tiene nuestra juventud en este tiempo? Y principalmente aquí en nuestra provincia. Bueno, en la Biblia dice que educarás al niño y ya cuando sean viejos no tendrás que coger lucha para ponerlo a término de nosotros. Entonces, el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Cuando tú lo educas al niño, él no sabe lo que él es, lo que él quiere, no tiene como un punto clave. Eso se presta para que cualquier malintencionado de la calle lo pueda meter en su mundo porque tú no lo buscaste, tú no le trazaste con una línea por la cual ellos tenían que seguir. El manual de vida llamado la Biblia existe. Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero hay alguien que tiene que ser encargado de decirle a ese muchacho, tienes que leer la Biblia. Y que ese muchacho pueda seguir los pasos que está escrito en la Biblia, ¿me entiende? Entonces, la falta de amor, la falta de atención son las que ponen a todos esos niños a divariar. Porque cuando tú le das cariño a una persona, cuando tú lo mantienes ocupado en algo, ellos sienten que forman parte de algo positivo. Pero si tú le das la gavena, no le prestas atención, no le das amor, no lo abrazas, no le educas, no le enseñas, él vaya a la calle y entonces Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir, va a poner a cualquier emisario de él en que lo enrede. Y ese niño posiblemente coja los tres únicos caminos que existen en ese mundo. La cárcel, el cementerio o el hospital, ¿entiendes? Porque la Biblia claro lo dice, hay caminos que a un hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Amén. Verón, usted en su vida personal tomó una decisión que fue muy importante, que es aceptar al Señor como su Salvador. ¿Qué llevó a Jairo a tomar esa decisión que es una de las decisiones más importantes y a la vez una de las más difíciles dentro de la vida de cualquier ser humano? ¿Qué llevó a Jairo a decir basta ya al mundo, a los placeres, a la vida artística porque no podemos volver a esa parte? ¿Qué le motivó a usted decir hasta aquí llegué? Esa pregunta me gustó, esa pregunta me gustó porque yo entré después que pasó un suceso donde recibí muchos disparos dentro de un bus. Pero si yo te digo a ti que los disparos me hicieron cambiar de actitud, te miento. Cuando tú pasas escena como esa, el diablo siempre está como león rugiente buscando ver cómo él hace que tú también te involucres en ese camino. Entonces en ese momento lo que yo sentía era rabia, sentía dolor, me sentía mal, ¿entienden? Pero en ese momento mi madre fue a la clínica, estoy viendo el sufrimiento de mi madre, estoy viendo lo que está pasando con mis familiares. En un momento que yo abrí los ojos vi que no mataba a mi familia, que en la calle podía contar con una mano lo que habían quedado. Y yo vengo de un ambiente musical donde me decían el black y conozco mucha gente. Y yo pensé que en ese momento iba a tener bastante gente, entonces yo abrí los ojos y dije, wow, cuando tú estás pasando circunstancias como estas, tú nada más vas a ver a tu familia, tú no vas a ver a más nadie. Mi madre llorando, triste, su hijo está entre la vida y la muerte con varios disparos. Mi esposa ahí embarazada de mi niña que hoy en día la tengo, gracias a Jehová. Y viendo el sacrificio que ella hacía para ayudarme a hacer la terapia y tantas cosas, yo dije, wow. ¿Ya? Ya, que estaba pidiendo una mujer buena, estoy en este proceso y en los procesos malos que tú sabes quién es la que va a estar contigo. Es la compañera que me quedó. Tenía tantos compañeros en la calle y lo que quedaron fueron mis familiares. Entonces, ¿qué yo tengo que buscar en la calle si todo lo que yo pensé que iba a encontrar en la calle lo encontré en mi hogar ahora que me pasó este proceso? Entonces, muchos, muchos, muchos compañeros se me apartaron y me decían palabras ocenas. Tú eres esto, tú eres lo otro, tienes que vengarte, tienes que parar firme, tú no te puedes dejar. Más sin embargo, en la Biblia, yo leía que Jehová decía que todo es Ave Manuel, él tiene buen final. ¿Lo entiendes? Entonces, son cosas que me hicieron meditar y saber que Jehová es el camino. Más, que es lo más primordial, es la oportunidad de vida que él me dio en ese momento. Porque muchas personas le dan un solo disparo y quedan muertos ya. Y si Jehová me dejó con vida, ¿por qué? Porque él tiene algún propósito, algo para mí. Entonces, hay que ser agradecido. Con eso, entonces. Yo estoy buscando a Jehová por amor y porque quiero cambiar mi forma de ser. No por miedo y no por otra cosa porque Jehová me demostró que así como él me cuidó en el vuelo, me va a seguir cuidando. O sea, que no puedo tener miedo porque el que me guarde es grande, hermano. Yo puedo seguir por ahí porque un atentado dentro de un güey yo estoy vivo, él quiere decir que Jehová siempre está conmigo. Ya no puedo tener miedo, le demostra a la gente que Jehová está conmigo. Pero yo, ¿qué puedo hacer para agradecerle a Jehová lo que lo hizo por mí? ¿Qué yo puedo hacer para mantener una buena posesión ante mi familia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué era lo que podía hacer? Hacer las cosas bien y valorar más a mi gente. Entonces, por eso es que yo hoy en día estoy en los caminos. Amén. Amén. Wow. ¿Y cómo te sentiste tú al ver que de tantos amigos, de tanta fama, de tantas personas que, hey, tú eres mi hermano? Claro. O sea, ¿cómo te sientes tú en ese momento? Que ves que, ok, me mencionaste que tu familia estaba ahí, pero ¿cómo te sentiste cuando pudiste abrir los ojos y, o sea, viste que básicamente era un engaño en el que estaba viviendo ese momento de, wow, tengo amigos, tengo esto, tengo lo otro? Pero, bueno, el primer día me sentí mal, no te voy a mentir, ante los ojos de Dios, el segundo día me sentí mal, el tercer día me sentí mal, el cuarto día me acordé que mi mamá siempre me dijo, el día que te pase algo es tu familia que va a estar contigo, no va a estar alguien de la calle. Ahí es donde entendí que mi mamá tenía razón y en vez de enfocarme en las personas que me abandonaron, que no estuvieron conmigo, pensé en que tengo que escuchar los consejos de mi mamá que aún la tengo viva todavía porque ella siempre tiene la razón. Al final del día las madres ya están diciéndote algo que ellos vivieron y yo no lo entendía. Yo les decía, mamá, suave, si eso, no, no es así, no es así, no es así, mamá, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo estoy grande, mamá, ¿qué pasó con usted? ¿Usted cree que yo no sé por dónde yo voy? Yo no sé. Y ahora, mi mamá me dice que no vaya para el chilo que están los policías, yo, Floro, tú me puedes hacer un mandado. Porque ya quedé tan activo con ese mensaje que lo que te dice tu mamá es, ¿estás entendiendo? Ella siempre me lo decía, el momento que tú caigas en prisión, el momento que tú estés en un hospital, el momento que tú estés enfermo, somos nosotros, tu familia los que vamos a cagar a por ti, tú no vas a ver a nadie de la calle, ¿me entiendes? Esos son amiguitos prestados, son compañeros de parranda y cosas como esas. No te voy a decir que todos me salieron así, porque hay quienes son de corazón, hermano, y que hasta el sol de Inmerchatán, hermano, bendiciones, y que en el momento que yo acepté entrar, ellos dieron así, te felicito, la mejor decisión y te vamos a apoyar. Todavía tengo, que son mis hermanos, ¿entiendes? Eso en Proverbio 17, 17 te lo dice, tú puedes tener, un amigo debe ser más puro que un hermano y más en tiempos de angustia. Así que... Bro, tú mencionaste que hubo un suceso en tu vida que dio un giro. Ese día que sucede los disparos y estas cuestiones en el bus, ¿de dónde tú venías? ¿Qué estabas haciendo? Ese día que sucedió eso. Bueno, yo estaba haciendo unos talleres de entrevistas, de aprender a entrevistar. Ese día estábamos en la primera fase, preguntas abiertas, preguntas cerradas, cómo hacer que las personas, ¿entiendes? Estabas libres, eso en la escuelita de Ritmo en Portobelo, soy profesor de ahí, y me dirigí hacia el trabajo ese día. Esperé mi taxi en la feria, porque mi señora de la feria vivía con ella en la feria, cogí un taxi hacia Sabanita, y entonces en Sabanita estaba esperando un bus y me monté en un bus de Portobelo. Yo vi que la persona se montó, el muchacho, Jehová me lo bendiga, donde quiera que se encuentre, paz y amor, y que lo proteja a él y a todos sus familiares siempre. No tengo ningún tipo de rencor, que yo va a saber cómo hacer sus cosas, y de repente si él fue una herramienta para que yo cambiara de vida, muchas bendiciones, y aquí estamos, hermano. Entonces, yo vi que la persona se montó, pero como no lo conozco, no le he tirado balas, no me han amenazado, ni me estoy amenazando con nadie, con las redes sociales, porque esa no es mi línea. A mí era un pasajero más, hermano, un pasajero más, como yo estaba cantando, vi que el muchacho pasó, pero no ando con esa malicia que estoy huyendo, porque no le debo nada a nadie, hasta donde tengo entendido yo, en lo personal, y que Jehová me castigue, si no es así, no he matado a nadie. Es más, no tengo ni ficha en el cuartel de Portobelo, ni en batida me han llevado, porque trato de hacer las cosas, no es que sea perfecto, pero lo trato de hacer así. Bueno, yo vi que el muchacho pasó, normal, puse mi cabeza en el borde del asiento, repagado del asiento, algo me inquieto y subí la cabeza, cuando subí la cabeza, el muchacho ya estaba al frente con el arma, y me soltó los disparos, recibí disparos en la cabeza, en el brazo, fémur, todavía tengo munición adentro, en la pierna, no ha sido fácil, pero cada vez que llueve, o que el sol está bien, bien caliente, que el hierro, por mi contextura, como soy delgado, siempre, entonces, me acuerdo del amor, del amor y la misericordia que tuvo que yo conmigo ese día, ¿me entiendes? Y, bueno, es la fácil, brother, las cosas te ponen difícil, piénsame otras cosas, escuchas voces, te vuelven a la cama, el diablo tratando de cumplir su cometido, que es llevarte hacia ese lugar que él quiere, porque él viene a matar, o estar y destruir lo que quiere, que nosotros también, involucrando a todos, y él está viendo que yo estoy haciendo cosas positivas, que voy a Basilulaca, a practicar a los muchachos en la banda, que son detenidos, que como los muchachos de aquí, a los muchachos de acá, que en cada proyecto que estoy, siempre hablo de la palabra, le predico, entonces a él no le gusta eso, porque el que se manifiesta, amigo, de Jehová, se constituye enemigo de él, automáticamente, porque estoy haciendo lo contrario a él, entonces él dirá, hermano, uno ve que salió andando a todo el mundo, que esto, que no, ahora, con eso no te digo que hay gente que yo no le, hay gente que yo no le voy a caer bien, y contigo, esto es una cosa buena, hay gente que van a decir, ah, etcétera, normal, pero trataba de hacer lo posible hasta donde yo podía, sin aparentar nada a nadie, cuando grababa, en varios videos salí con el mismo suerte, con la misma ropa, en diferentes videos, porque yo soy humilde, yo no tengo que vender una falacia, una historia, que no es, me estás entendiendo, esto es lo que yo soy, todo el mundo tiene su estilo, tengo mi estilo personal. Ok, bro, luego es que suceden los impactos, ok, y tú, o sea, recibiste los impactos, ¿cuántos impactos recibiste? 6. 6 impactos, porque tiene una cicatriz por aquí. De varios puntos, que fue el primero, Dios es bueno, él metió su mano, ahí no hay otra. La misericordia de Dios es la oración de mi mamá, me tienes aquí. No la compañía de ningún amigo, ni el amor de nadie. Esas dos personas, ese ser, ese ser precioso, y esa persona tan hermosa, fue la que hoy en día me tiene aquí. Wow, entonces quedan impactados en el bus. Antes de iniciar la entrevista, tú me mostraste un corto en el que se ve como tú vas saltando. O sea, es como todo, como un plan. No tanto por lo que pasa, sino por el desenlace, sino por el punto de vista que tú tomas la decisión, cómo lo ves, cómo lo ves como la mano de Dios obrando a favor tuyo, no lo ves como un punto de venganza, no lo ves como un punto de, no sé, yo no me merecía eso. Así, así mismo es, mira, hubieron múltiples chas, demasiado chas, manda la foto, manda la foto, manda la foto, mano, que el otro tú no tienes que hacer nada. Yo, Jehová, va a hacer su trabajo. No, Jehová va a hacer su trabajo. Hermano, el tiempo, el tiempo es el mejor juez. Tú me entiendes, ¿quién soy yo? El tiempo es el mejor juez, porque si no fuera así, que hubiera un plan de Dios, no me hubiera pasado eso. Yo, de repente, estaba en un lugar que no tenía que estar, Dios me pusiera conversa que yo no escuchaba, no sé lo que estaba pasando, y él sentía que yo no tenía que estar, ¿me entiendes? Y en todo momento, yo siempre dije que Jehová se encarga de eso, incluso ahí me llamaban para que fuera a acusar a las personas. Yo, si pegaste un punto de mentira, hermano mío, habían cogido a un detenido y lloraba para que le dieran libertad a ese muchacho. Te estoy diciendo que los que estaban conmigo en ese momento, y que tú estás como loco, ¿qué te dio por el cristiano más santo? Yo, no. Él tiene una familia, no sé si tiene hija, no sé qué es lo que es, no sé. Pero que Jehová lo guarde y que él pueda salir ahí bien, y si tiene su familia, que Jehová pueda tratar con él, con su mente y su corazón, y él pueda cuidar a su familia, y no le pueda estar dando batería a su mamá, que si tiene su mamá mayor, que la mamá pueda estar tranquila, que él no está preso, que está en la calle. Todo eso, hermano, te lo estoy diciendo, y yo todavía con los pies que me dolían, con hierro. Y yo lo decía, y mi mamá es cristiano, y mi mamá intentaba conmigo, y me decía así mismo él, y yo, sí, mamá, que Jehová nos bendiga todo. Bendición. Y no es con una cobertura, y que para que la gente me vea que estoy diciendo bendición, porque al final del día, él conoce mi mente y mi corazón. Y si yo lo estoy haciendo para quedar bien contigo, con cualquiera de ustedes, él así mira este, de hipócrita en la entrevista. Dije, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, y por dentro está. Que Jehová nos bendiga todo, hermano. Me ayudaron a cambiar de actitud. Me ayudaron a salir donde sea que estaba, el error que sea que yo estaba cometiendo, me ayudaron a salir de ahí. Estoy vivo, gracias a Jehová. Cambié de actitud, amo mamá, mi familia, y ahora estoy buscando a Dios, gracias a Jehová, y gracias a eso, a lo que me sucedió, abrió mi mente, estoy más maduro, y muchas bendiciones para ellos, hermano, y te lo digo de corazón, que Jehová me lo bendiga. Entonces, se pudiera decir que, que ese, ese hecho, fue, uno, uno de los mejores acontecimientos que pudo haber pasado en tu vida, aunque suene contradictorio. Claro, o sea, que, que, fue un momento donde yo también no me llevaba bien con, 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 con muchas de mis familiares, tenía conflictos con mi papá, con mi madre, y hoy en día son dos personas, que aparte mi mamá son, una columna que yo nada más tengo como un niño. Necesito, yo también así, esto, me gusta lo que estás haciendo, no te metas en la mano, lo que tú necesitas, yo estoy aquí, o sea, con dos personas, y yo salía de la, de la casa, y no le decía a mi hermano, brother, te amo. No, a ninguno, yo sentía pena decirle, te quiero, te amo a mi hermano, y ahora, yo, brother, te amo, cuídate que esto, y tú ya, hermano, me has ayudado a madurar, hermano, me has ayudado a madurar y a entender las cosas de diferentes formas, ahora yo busco un libro, yo te leo, a mí me gusta leer, me gusta compartir, tengo proyectos de gimnasio, o sea, que me gusta ayudar a la gente, hermano, te lo estoy diciendo, y, y, y mi señora a veces me dice, de que no, bro, a veces hay que hacer las cosas también para, para trabajar, para generar, tú eras como muy santo, como te gusta regalar todo.